Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón. Y rindo mi ser ante ti, mi gran Señor. Y hoy te damos los poderosos, Señor, solo a ti, mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón. Y rindo mi ser ante ti, mi gran Señor. Y hoy te damos los poderosos, Señor, poderosos, Señor, solo a ti, mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón. Y rindo mi ser ante ti, mi gran Señor. Señor. Y hoy te damos los poderosos, Señor, solo a ti, mi único Señor. Señor, te alabamos Señor, con el corazón, y hoy rindo mi ser, haces mío gran Señor. Señor, te alabamos Señor, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor. Señor, te alabamos Señor. Señor, te alabamos Señor, con el corazón, y hoy rindo mi ser, haces mío gran Señor. Señor, te alabamos Señor, con el corazón, y hoy rindo mi ser, haces mío gran Señor. Amén. 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 Amén.